El descubrimiento amenazante revelado de Elon Musk en Júpiter. La NASA busca llegar hasta Júpiter en 2030 y ya ha decidido cuál será su transporte. El cohete de SpaceX Falcon Heavy será su taxi espacial. Después de planear construir una base lunar y una ciudad futurista en Marte, el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, ha puesto sus ojos hacia la cuarta luna más grande de Júpiter llamada Europa. SpaceX no para de recibir contratos millonarios para la exploración espacial. Es que su nave Falcon Heavy ha demostrado ser un vehículo exitoso y eficaz para llevar satélites y sondas al espacio exterior. Por lo cual, SpaceX recibirá 178 millones de dólares, según lo informó la agencia AFP. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal sobre las inquietudes de Elon Musk. En el video de hoy vamos a hablar sobre la cuarta luna más grande parecida a la Tierra de Júpiter y si es habitable o no. Si quieres saber más, quédate con nosotros hasta el final del video. Y ya sabes, no olvides darle al me gusta, suscríbete a nuestro canal y toca el icono de la campana para no perder más sorprendentes videos como este. ¡Empecemos! Clipper es un proyecto de la NASA para viajar hasta la misteriosa Europa, una de las lunas que tiene el gigante Júpiter. Esta luna ha generado muchas interrogantes desde su descubrimiento. Los astrofísicos creen que en su superficie helada podría darse condiciones para la vida orgánica. La NASA utilizará la poderosa tecnología de SpaceX con su gran cohete Falcon para llegar a la cuarta luna más grande y helada de Júpiter llamada Europa y estudiar su entorno para descubrir cualquier signo de vida. Si todo va de acuerdo al plan de Clipper, el cohete despegará en octubre de 2024 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida y llegará a Júpiter en abril de 2030. El orbitador hará entre 40 y 50 pasadas cercanas sobre la luna, Europa, para determinar si se encuentra con condiciones adecuadas. Su carga incluirá cámaras y espectrómetros para cubrir imágenes de alta resolución y mapas de la superficie a la atmósfera, así como un radar para perforar la capa de hielo en busca de agua líquida. Si miramos atrás en el tiempo, el proyecto Clipper ahora recibió oficialmente el visto bueno de la NASA en 2015, pero se retrasó. Ahora que el proyecto está de nuevo en marcha, se ha decidido que en el transcurso de esta misión la sonda pasará por la luna muchas veces, lo que brindará a los investigadores una mirada tentadora al mundo helado, ya que algunos creen que hay algún océano que acecha bajo su corteza helada. Entonces, si la NASA planeaba lanzar Clipper en su sistema de lanzamiento espacial desde el principio, como llegaron SpaceX y Elon Musk, se esperaba que el despegue lo realizará la NASA con su cohete SLS, pero su desarrollo está plagado de demoras y crecientes costos. Mientras tanto, el Falcon Heavy realizó misiones comerciales y gubernamentales desde su vuelo inaugural en 2018, cuando llevó el Tesla Richter de Musk al espacio. Esa misión se pospuso hasta noviembre de 2021, y a pesar de todo, el hardware de las misiones en la agencia de vigilancia de la NASA de Florida, todavía dicen que el calendario sigue siendo muy improbable. En SLS, es el poderoso cohete lunar de la NASA, está diseñado para llevar cargas útiles en el espacio profundo y un vuelo de prueba está programado para lanzarse a finales de este año. En este vuelo de prueba, el cohete que supera el poder de Saturno, despegaría en una trayectoria alrededor de la Luna para probar las capacidades del vehículo antes de enviar personas y cargaría con los primeros cuatro cohetes SLS, los cuales estarían dedicados a devolver a los humanos. No está claro cuándo habría uno para Europa Clipper, esta incertidumbre llevó a la Cámara de Representantes a abrir la puerta a otra opción, y es usar el vehículo de lanzamiento comercial. El equipo Clipper empezó a planear y ver todas las opciones disponibles para la misión. En ese momento, la NASA hizo una llamada oficial para la propuesta, y se tomó su tiempo para revisar las opciones. El acuerdo con la agencia de Falcon Heavy fue la mejor opción. El Falcon Heavy generará más de 5 millones de libras de empuje, 22 millones de newtons en el despegue, lo que equivale a 18 aviones, 747. El orbitador Europa hará entre 40 y 50 pasadas cercanas sobre la helada luna de Júpiter. El alcanzar la órbita de Júpiter en 2030, la nave espacial Europa Clipper de la NASA realizará un estudio detallado para determinar si la luna helada podría albergar condiciones adecuadas a la vida. Después de cada sobrevuelo, la Clipper enviará su carga de datos a la Tierra a la vez de numerosa información para determinar cambios en la trayectoria del satélite, en caso de hallarse regiones que despierten curiosidad y necesiten más estudio. La altitud de navegación de la Europa Clipper variará de 2.700 a 25.000 kilómetros sobre la superficie de la luna en la aproximación más cercana y la mayoría de los sobrevuelos serán por debajo de 100 kilómetros. La Clipper en construcción tiene 5 metros de altura y sus paneles solares se extenderán 30.5 metros de punta a punta. Al momento del despegue, tendrá una masa de aproximadamente 6.000 kilómetros, incluido en el combustible para el viaje. En el detalle, la carga útil de la Europa Clipper incluirá cámaras y espectrómetros para producir imágenes de alta resolución y mapas de composición de la superficie y la delgada atmósfera de Europa. Constará de un radar de penetración de hielo para buscar agua subterránea, además de un magnómetro y medidores de gravedad para medir el campo magnético de la luna y desbloquear pistas sobre su océano y su interior profundo. Existen certezas que operarán como punto de partida para investigadores en 2012. El telescopio espacial Hubble, recientemente vuelto al servicio, observó los componentes del vapor de agua sobre Europa, proporcionando la primera evidencia sólida de columnas de agua en el satélite. La misión retoma los estudios realizados por la sonda espacial Galileo durante los 8 años en que orbitó en torno al planeta Gaseoso, los cuales permitieron determinar la existencia de un océano bajo la superficie de Europa. Los planes para enviar una sonda a Europa fueron concedidos inicialmente con proyectos tales como Europa Orbiter y Jupiter I.C. y Moon's Orbiter, en los que una sonda espacial sería colocada orbitando en Europa. De acuerdo a los datos recabados, se sabe que Europa posee un océano global interno del doble del tamaño que todos los de la Tierra juntos. Sin embargo, llegar a su núcleo no es una tarea sencilla. Las gélidas temperaturas y el incesante impacto en la superficie de la radiación de Júpiter lo convierte en un objetivo difícil de explorar. El desafío para los ingenieros y científicos de la misión es diseñar una nave espacial lo suficientemente resistente para que la radiación no la afecte, pero a la vez lo suficientemente sensible para reunir la ciencia necesaria para investigar el medio ambiente de Europa. A medida que avanza este trabajo, los líderes del proyecto continúan planificando cada carga científica de la misión. Los instrumentos de la nave espacial medirán la profundidad de la corteza de hielo del océano interno y qué tan espeso y salado es. Otra de las cámaras permitirá capturar imágenes en color de geología de la superficie en detalle y analizar las columnas potenciales. Los científicos están especialmente interesados en lo que constituye la superficie de la Luna. La evidencia sugiere que el material expuesto allí se ha mezclado a través de la corteza helada y quizás proviene del océano debajo de ella. Europa Clipper también investigará el campo de gravedad de la Luna. Lo que les dirá a los científicos más sobre la Luna se reflexiona cuando Júpiter tira de ella y cómo esa acción podría potencialmente calentar el océano interno. Pero cuantos más instrumentos lleva una nave espacial, más interacción generan, lo que podría afectar al funcionamiento de los demás. En estos momentos se están realizando pruebas para que todos puedan funcionar al mismo tiempo sin interferencias electromagnéticas. Estas son algunas de las razones por las que la NASA en última instancia eligió lanzar Clipper en el Falcon Heavy. Y aquí es donde SpaceX y Elon Musk entran en la historia. Casey Drever de la Sociedad Planetaria dijo a Jay Sierra que esto es una gran ganga para la NASA, pero marcaría ahorros significativos sobre los estimados 2 mil millones de dólares que se estimó que iba a costar el SLS. Elon Musk también ha destacado las capacidades de sus cohetes y agregó una nave estelar que podría transportar muchos más instrumentos científicos en sus vuelos de lo que actualmente es posible y que podríamos aprender muchísimo y tener más conocimiento sobre el espacio, en comparación con tener que enviar vehículos bastante pequeños con instrumentos científicos limitados, que es lo que está haciendo actualmente, por lo que los científicos ahora están empezando a soñar de lo que la nave podría dejarles de hacer. El año pasado, un artículo publicado de Jennifer Hodden del Centro de Investigación de la NASA, exploró algunas de las oportunidades científicas que podrían abrirse en las misiones de las naves estelares enviadas a la Luna y Marte. Y uno de los grandes beneficios es que la nave estelar podría transportar equipos de tamaño completo desde la Tierra, como fue requerido para las misiones Apolo para la Luna. Además, una nave estelar que puede aterrizar de la vuelta a la Tierra también será capaz de traer grandes cantidades de muestras y de una variedad de lugares diferentes. Podría dar a nuestros científicos acceso a material extraterrestre. De acuerdo con Hodden, podría arrojar luz sobre la mirada de misteriosos tales como la historia volcánica de la Luna o la cuestión de la vida y la astrobiología en Marte, el sistema solar interior al exterior y posiblemente más allá. Se puede abrir toda una nueva era en la ciencia espacial. Así que las nuevas misiones a otros planetas como Marte y Júpiter están solo a algunos pasos de la distancia. Pero el plan eminente de Elon Musk y la NASA es explorar Júpiter. En resumen, los objetos clave de la misión son crear una imagen de la superficie de la Luna para ayudar a los científicos a determinar su composición, buscar señales de la actividad geológica y medir el espesor de la capa helada de la Luna. La sonda también buscará el subsuelo, lagos y determinar la profundidad y salinidad del océano subterráneo de Europa. Es un candidato principal en la búsqueda de vida en otros lugares del sistema solar. Además, una curva en el campo magnético de Europa brota a través de la corteza congelada de la Luna, de un vasto océano subterráneo. Por lo tanto, los hallazgos apoyaron otra evidencia de que las columnas de Europa llegaron a Júpiter. Una vez en Júpiter, Clipper llevará a cabo un estudio detallado de Europa y utilizará un sofisticado conjunto de instrumentos de ciencia para investigar si la Luna helada tiene condiciones adecuadas para la vida como ya hemos dicho anteriormente. Las observaciones de Clipper evaluarán la habitabilidad de la Luna, pero también ayudará a que los planificadores de misiones elijan prometedores sitios para el futuro módulo de aterrizaje propuesto. El conjunto completo de instrumentos se someterá a prueba exhaustiva después de su llegada a Júpiter. Al principio de 2022 marcará el inicio de las operaciones de montaje, prueba y lanzamiento. Ha comenzado la cuenta atrás. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle a la campanita.